Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues el motivo de este inesperado video es porque el día de hoy, desafortunadamente, pues falleció el señor Rafael Llopis, que pues para aquellos que somos asiduos, que somos aficionados a la literatura de terror en lengua hispana, pues este nombre nos evoca muchísimas cosas bastante importantes en este panorama de la literatura de terror hispanoamericana. Y pues si para ustedes no les es familiar el nombre, no se preocupen. Precisamente este video tiene esa intención. Si bien no tengo la intención de que esto sea un obituario al uso, porque pues estoy seguro o al menos esperaría que en los próximos días o próximas semanas pues haya varios eventos o se escriban varias líneas al respecto de la gran labor que realizó Rafael Llopis a lo largo de su vida. Entonces les voy a hablar rápidamente acerca de quién fue él, aunque es difícil recapitular su vida o expresarlo con pocas palabras. Rafael Llopis nace en Madrid en 1933, psiquiatra de profesión. Fue uno de los grandes impulsores e introductores del género del terror, del muy denuestado en ese entonces género de literatura de terror en España. Un gran traductor al cual le debemos el conocer por primera vez en una traducción fiable y accesible, es decir, que se podía distribuir a través de editoriales conocidas y de prestigio en España y en Latinoamérica, de autores tan insignes como el mismísimo Howard Phillips Lovecraft. Y otros tantos autores que hasta antes de que Rafael Llopis tomara la labor de rescatar esos textos y de traducirlos eran prácticamente desconocidos y si había traducciones pues no estaban acreditadas de quien las había hecho o eran muy antiguas y prácticamente imposibles de conseguir. Además de esto fue un gran estudioso de la literatura de terror a través de la historia. Ahorita hablaré de una obra magnífica que él realizó. En fin, su vida la dedicó a esto, a la traducción, al estudio, a la sistematización de todo lo que implicaba la literatura de terror, los cuentos de miedo, sobre todo la narrativa breve en este sentido y de grandes autores clásicos. Aquí en la Biblio lo tenemos muy presente por algunos motivos bastante importantes. Primero que nada porque el año pasado, no sé si recuerden que tuve la oportunidad de hacer la reseña de este fantástico ejemplar que es Los mitos de Cetulú de Lovecraft y otros de Alianza Editorial que ahí hablé un poquito de la labor de Llopis, esa labor ingente en su momento titánica, hace casi 50 años, de seleccionar los textos, de hacer un magnífico estudio introductivo, de traducir los textos en compañía de Francisco Torres Oliver me parece. En fin, de todo este trabajo tan dedicado simplemente para dar a conocer un autor que él consideraba digno de que fuera difundido entre el mundo literario de habla hispana. Entonces, ese primer motivo de que tengo muy fresca de hace algunos meses esa reseña, pues ahorita me hizo pensar mucho en esta situación que sucedió el día de hoy. Otro motivo, y esto tiene que ver con esto del curso que estamos llevando ahorita de la literatura de terror a través de la historia, otra de sus grandes obras de Rafael Llopis, inmensa obra diría yo por lo que significa y por lo que uno puede obtener de ella, es la historia natural de los cuentos de miedo, que actualmente me parece que la publica Fuente Taja, la editorial Fuente Taja, que nosotros aquí en la Biblio para diseñar este taller de la literatura de terror, la he estado teniendo a la vista, esta obra, precisamente para saber todos los elementos que tengo que considerar, cómo debo de llevar la cuestión del curso, qué factores no debo de perder de vista, no solamente para una sesión, sino para que todo el curso, pues mantenga una cohesión y una hilación adecuada. Entonces, ahorita que he estado releyendo esta obra, que he estado haciendo Zoom en varios de los capítulos, por ejemplo, en el de la literatura gótica, pues más todavía he tenido presente el nombre del señor Rafael Llopis. Y un tercer motivo que es muy personal y les quiero compartir, aunque ya lo he mencionado de manera incipiente, me parece que en algunos videos y por ahí en el grupo Los Latos de Clio, con ocasión de la primera sesión del taller, hice ahí una pequeña escritura mencionando esta anécdota, de cómo descubrí yo la obra de Howard Phillips Lovecraft y que para esto fue fundamental esta labor que les digo de Rafael Llopis. Entonces, me acuerdo que estaba una vez viendo, fue gracias a un meme, viendo un meme, hace como, habrá de hace 5 o 6 años, porque la verdad es que yo no tengo mucho tiempo de leer literatura de terror, en ese aspecto soy un novato. Antes, hasta hace 5 o 6 años, lo único que leía, bueno, todos los textos eran textos de humanidades, de filosofía, de psiquiatría, no era prácticamente literatura, pues digamos, de otros géneros o recreativa, eran más textos de este tipo técnicos o de humanidades. Entonces, un día viendo en internet, en Facebook que existía, veo un meme de un señor de cara alargada, de semblante sombrío y que le salen unos tentáculos y me llama la atención y me pongo en el Google y resulta que ese señor se llamaba del meme Howard Phillips Lovecraft y buscando en Wikipedia, pues veo la lista de las obras y busco, busco un libro para, en PDF digital, para poderlo leer y ver por qué le hacen tantos memes, por qué decía tantas cosas y el libro que me sale, un libro que tengo en mi corazón que se llamaba, se llama Los mitos de C. Tulu, de la editorial Bruguera, de esta editorial legendaria que me parece que ya no existe y si existe, pues es casi imposible de conseguir, por lo menos aquí en México, algunos de sus ejemplares. Y yo como buen lector de textos académicos, lo primero que hago es ver la contraportada para ver el año de la edición, para ver si tiene un traductor acreditado y veo el nombre de Rafael Llopis, que en ese entonces no significaba nada para mí. Leo todo el libro, me encanta, me voy por el volumen 2, me voy por el volumen 3 de Los mitos de C. Tulu y así fue como nació mi amor y mi fascinación por la obra de Lovecraft, con todo y sus vicios, la prosa de Lovecraft, pero saben que yo adoro la literatura de Lovecraft. Y posteriormente descubro los mitos de C. Tulu, de Alianza, y lo leo. Entonces, esto es algo sumamente importante, porque Rafael Llopis, en esta labor que hizo primero, de difundir, de reivindicar la literatura de terror al estatuto que merece como una verdadera literatura que vale la pena ser leída, ser analizada, ser disfrutada, que insisto, esto hace prácticamente medio siglo, fue importantísima esta labor, enorme. Su labor como traductor, con esto les digo todo, en este libro de Los mitos de C. Tulu de Alianza hay dos cuentos particularmente importantes para ver esto, Los perros de Tíndalos, de Frank Bednab Long, que durante mucho tiempo, la única traducción, la única traducción disponible, fue la que hizo Rafael Llopis. Y El huéndigo de Algernon Blackwood, esa otra obra enorme y que sé que es la favorita de muchos de los lectores y de los suscriptores de este canal, hasta hace prácticamente dos años, con motivo de que lo sacó, lo imprimió Valdemar en su gótica, la traducción de Rafael Llopis era la única traducción fiable y accesible. La única. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de la labor de este gran estudioso, de este gran académico. Y bueno, pues ya con esto les he dicho todo, ¿no? Incluso en este libro de Los mitos de C. Tulu, hay incluso un relato que es uno de mis favoritos, no me acuerdo en qué volumen viene, creo que en el 3 o en el 2, que se llama Los profundos, de James Wade. Este relato, hasta la fecha, el único traductor, la única persona que se ha tomado la molestia o se tomó la molestia de haberlo traducido, es Rafael Llopis. Entonces, porque después de que desapareció o se descontinuó Bruguera, ninguna otra editorial en español lo ha vuelto a incluir, por lo menos no que yo sepa, por lo menos no que sea una editorial que puedas encargar en una librería, sino tener que recurrir a casi, casi buscarlo abajo de una piedra. Entonces, esos son los motivos de que haya decidido hacer este video, que creo que es importante aquí en la Biblia, que amamos la literatura y tratamos de fomentar la cultura de terror, pues, rememorar y agradecer a la memoria de Rafael Llopis toda su gran labor. Quisiera cerrar con una frase, una frase que viene en el penúltimo capítulo de este libro que les menciono, que es La Historia Natural de los Cuentos de Miedo, y creo que esta frase condensa de manera maravillosa las dos grandes vetas o las dos grandes vertientes en las cuales en sus obras académicas, en sus artículos, Rafael Llopis consideró la función y la importancia de los cuentos de terror. Que por un lado, pues, era este análisis sistemático, este análisis académico, meticuloso, de todo, pues, todos estos factores antropológicos, culturales, sociales, catárticos que tenía la literatura de terror, ¿no?, anclada con nuestra emocionalidad, con los orígenes del miedo, con todo esto. Pero por otra parte, la función que no se puede olvidar, recreativa, de entretenimiento, de imaginación, que también tiene la literatura de terror. Porque para eso la leemos, para eso nos asustamos, para disfrutar con ese miedo. Y, pues, con esto cierro este video, esta maravillosa frase que dice así, Cuanto más frío e inhumano se vuelve el mundo de la ciencia y de la técnica, más cálido y humano se volverá el mundo interno de nuestra subjetividad. Que descanse en paz, Rafael Llopis.